¡Suscríbete! 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 ¡Mamá a hacer el dúo! a ver si vamos a ver si vamos a ver si vamos a contratar el baile bueno señoras y señores como esta vieja más atrevida verdad ya me di cuenta a mi me gustan las mujeres así levátenme la mano a las mujeres que son solteras quiero ver las solteras esta fue sin vergüenza mire hablando de ni hablar a quien quiere por Dios de mi madre voy a decir la verdad en este lugar he conocido la única mujer que jamás me mintió mire que era muda estamos ya listos atención se es un día yo no lo tengo que ir a mi corazón bailando pasamos toda la noche moviendo el vivo ante el perote bailando pasamos toda la noche moviendo el rico al corte no me lo paso muy sencillo así es que va a hacer que va a ser un día ¿Quién se va a ganar alguna noche de placer conmigo? Tranquilo, último. Participante número uno. Dale. ¿O no tengo más? Ya estuve. Vení por acá, bicho. Yo puedo hacer lo que te mien en público. Dale, bicho, dale. Gracias por participar. Ahí vamos hoy a Marco por recursos, hermano. Muchísimas gracias. Me regalo una... Niña Graniz. Niña Gaby, me regalo una cerveza ahí, por favor. Vale, claro. Gracias. Amén. Marco. ¿Cuánto se siente? Mi Dios, ¿por qué cuando lo encontré siempre lleno usted? Sí. ¿Verdad que no se ha dado cuenta cuando aquí vengo yo? ¿Cuántos son mis amigos en Facebook ya? Levanten la mano. En serio, mándame la solicitud. Es que estoy loco. Mañana voy a hacer sopa de res. En serio, bro. ¿Cuántos me vieron en el programa en la noche de esta uva? Ah, ¿los de la noche de esta uva? ¿Vieron hacer conclusas? Por Dios que puedo. Miren, me quedaron de mi church. Y busquen que eres rico. Es mi seguridad que tengo acá, papi. Rolla, 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 cinco, cuatro, veinticuatro y pareja, pareja, pareja. Un aplauso para estos cifotes que cuidan los carros acá. Estos bichos no me dejan perder a 22. Yo dejo un Toyota encuentro un Lancer. No, sí, estos bichos me aman. Mi peronita va a un Toyota y a mí. Es el que tengo una Prada. No me vayas por ti. Los amo estos bichos. Señoras y señores, un aplauso bien fuerte para el maestro Álvaro Torres. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Así como imaginamos. Sólo dos helciles, enredados en la calle. Para el señor local. Este precioso morgeno. Hoy ves lo más il profesor. Estoy llegando a mi piel. Siendo tu pecho agitado Y tu vientre como el fuego Todos estamos temblando De pasión y de mío Te voy y deseo Abrázame, apriétame Acalíciame, bésame Que se cierre tu vida, tu piel y mi piel Quiero amarme otra vez Y otra vez y otra vez Abrázame, apriétame Acalíciame, bésame Muchísimas gracias Gracias amores Te acuerdas Miguel ¡Yo lo hice! Vaya, vámonle bajando el volumen ya Vámonle bajando Ahora sí Para todas las que acaban diciendo Ese gol no está rico Tendencia que dice que yo no sé Yo no sé que tienen ustedes Contra el sobrepeso De verdad, a mí no me van a traumar Que me digan, no hay golquito No, 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 no A la mujer le gustan los huesos A la mujer le gusta el tubo Es como a mí Para mí ¿Usted cree que a mí me gusta una dicha huesuda? No, mami Me gusta agarrarte y ¡Ejo! ¡Ejo!